¡Aisea Roldán, Arrachaldeón! ¿Qué tal? Bienvenida a Radio Nervión, Radio Europea y Radio Donosti. ¡A Arrachaldeón, Aitor! Bueno, Aisea, lo hemos comentado antes, ella es Aisea Roldán, ella ha participado en La Voz Kids, en La Voz Normal, y este fin de semana, este viernes, va a estar en el Festival del Max Center, organizado también por Radio Nervión, como artista invitada. Bueno, ¿qué tal? Oye, Aisea es tu nombre, en castellano significa viento, que es lo que más tenemos en el día de hoy, además. Exactamente. Bueno, ¿cómo vas ya preparada con todo ya para este fin de semana, para este viernes en Baracaldo, en el Max Center? Pues sí, la verdad que estoy súper contenta de tener esta oportunidad de poder cantar como invitada en el Festival del Max Center, y la verdad que súper preparada. Bueno, con ganas ya de reencontrarte con toda tu gente, con tus seguidores, con tus seguidoras en este festival. Además, tú actúas el primer día, el viernes, es justo el día que comienza el festival, no sé si eso hace que estés aún más nerviosa. Eso es, sí, es el primer día, y pues la verdad que yo estoy tranquila. Sí. Bueno, luego poco a poco van apareciendo los nervios, pero está bien intentar llevarlo de esta manera, de lo mejor posible, que luego seguro que todo va a ir fenomenal. Claro, claro que sí. Bueno, Aisea, tú empezaste a cantar muy jovencita también, cuando tenías como cuatro años, incluso he leído yo por ahí, no sé si eso es posible, ¿eso cómo es? Eso, pues bueno, yo creo que era una niña con una melena de rizos y unos papotes así enormes, y me ponía yo en mis tiempos libres a cantar delante del espejo, porque al final en mi casa se ha escuchado muchísima música, también por películas con grandes bandas sonoras, entonces al final del oído y de todo se me ha pegado. Claro, además dices que lo hacías delante del espejo, esto es una manera de tener algo de público, ¿no? Verte a ti misma también. Exactamente, pero bueno, es un poco para mí contradictorio, porque al final yo siempre he sido muy vergonzosa y me ha costado mucho poder cantar delante de la gente, o sea que bueno. Bueno, esto al final es poco a poco, ¿no? Una empieza en casa y de repente le ven en la voz, no sé, 2.600.000 personas. Exacto, sí, es un poco increíble, pero bueno. Bueno, seguro que al final como todo hay que empezar poco a poco también cogiendo tablas, yo creo que tú eres un ejemplo de que al final los sueños se cumplen, porque intentaste participar en la voz durante varias veces y al final, oye, cuando un sueño yo creo que se proyecta mucho, se trabaja para que se consiga, hace falta trabajarlo también, al final puedes correr la fortuna de que se cumpla. Exactamente, al final yo me estuve presentando pues durante mucho tiempo, hasta que me llegó pues mi momento, ¿no? Al final nunca he dejado de cantar, he tenido mucha ayuda también de mi profesora de canto, Belén, que siempre pues me ha ayudado muchísimo. Y le mandamos un saludo desde aquí, seguro que está escuchando, seguro además, ¿eh? Claro que sí, y al final pues no sé, siguiendo o no, siguiendo pues haciendo eso que me encanta hacer. Bueno, en el año 2021 fue cuando tú entraste a la VOD Kids, cuando entraste por primera vez a la VOD, ¿cómo es la preparación previa para enfrentarte también a un programa como ese? ¿Quién te animó a, oye, participa en el casting, a ver si te cogen, que yo sé que tú cantas bien y seguro que, oye, hay una oportunidad ahí. ¿Esto cómo va? Pues mira, yo al final, pues en el cole, pues todos, había un grupito, ¿no? Que cantábamos pues en las misas, en tal, si había algún festival o lo que sea, pues siempre. Y a mí, pues mis amigas, mis amigos, mi familia siempre me decía, pues es que lo haces muy bien, o sea, no sé, te lo tienes que creer y puedes intentar presentarte a este programa. Y pues al final tú te preparas, te escoges tus canciones, las que más te sabes y haces pues dos vídeos y los mandas. Un vídeo desde casa, ¿no? ¿En el espejo o cómo? No, no, en el espejo no, delante de la cámara. En tu caso, por ejemplo, ¿cuáles fueron las canciones que elegiste para presentarte a ese casting? Pues creo que aposté por Adele porque es la primera cantante con la que me enfrenté así difícil, en inglés, y me presenté con ella. Entonces mandas los vídeos y ya si te ven, pues te llaman y te dicen que te vayas a tu ciudad a hacer un casting a un hotel. Entonces vas al casting y ahí te mandan cantar a cappella y a piano. Claro. Bueno, yo sé que tú además siempre has sido muy seguidora de La Voz, tiene que ser una experiencia increíble realmente poder verte a ti actuando en ese escenario que tú tantas veces has visto desde tu casa también, supongo, ¿verdad? Sí, la verdad que es muy impactante. Al final todo se graba muy poco tiempo y allí pues flipas, ¿no? La primera vez dices, madre mía, o sea, qué mundo. Y nada, pues muy emocionante todo. Bueno, además ahora mismo de fondo durante esta entrevista estamos escuchando algunas de las canciones que yo sé que Aisea también conoce bastante bien, que de vez en cuando ha interpretado, pero yo creo que es buen momento ahora para que recordemos, yo creo que un momento muy importante para Aisea cuando entraba a La Voz, que se enfrentaba por primera vez y Vanessa Martín y Melendi se dieron la vuelta. Vamos a escuchar esto primero, vamos a escuchar un poquito cómo canta y después vamos a ver cómo fue ese momento. ¡Suscríbete! ¿Cómo estás, corazón? Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora ya? Relaja nervios, relaja adrenalina ahí. Llora, llora, suéltalo, venga, llora, llora. Suéltalo, da igual, estás en casa. Que se vaya. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aisea. Aisea, venga, que te vamos a hablar. ¿De dónde vienes, Aisea? Vengo de vivo. La verdad que en un camino y es que la has hecho muy bien. Has hecho cosas muy bonitas, la verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias. Aisea, tienes una voz muy, muy bonita. Así que, bueno, yo me ofrezco la candidatura para que me dejes andar este camino contigo. Yo no me quería perder verte cantar, la verdad. Y gracias por tu regalo, que esos regalos son los que más nos gustan a nosotros. Muchísimas gracias. Bella. Bueno, eso ahora. Tienes que decir. Me gustáis los dos, bueno, me gustáis los pros en realidad. Pues es que lo siento mucho, pero me voy a ir con Melendi. Bueno, Aisea, menuda emoción en este momento, ¿eh? Increíble, sí. ¿Tú qué sentiste cuando sabías, claro, tú estabas cantando y ves que se han dado a la vuelta dos personas de ese jurado de la voz? Yo sí, es que ahora me estaba escuchando y la verdad es que me he emocionado muchísimo porque veo a una Aisea de 15 años, pues eso, pues una niña al final, que, pues bueno, ahora tengo 20, entonces ha pasado un tiempo y yo no me lo creía, no me lo creía porque yo estaba muy nerviosa, la verdad, como era normal. Sí. Y yo no, al final no era muy consciente de lo que estaba pasando, abrí los ojos y de repente dije, jo, es que se han dado la vuelta dos personas. Oye, ¿y cómo es, por ejemplo, ese escenario? ¿Es como se ve en la tele? A veces siempre parece que cuando vamos realmente a un plato de televisión parece más pequeño de lo que suele ser. ¿O tú cómo era tu impresión? A un lado verías, supongo, las sillas de las personas, digamos, los coaches. Sí. A otro lado estaba tu familia, me parece, ¿no? El público, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues al final, el día previo a la grabación oficial te llevan y pues lo conoces, estás, ensayas, haces pruebas de sonido y al final vacío, impone, yo creo que hasta más que con gente, o sea, se me hizo enorme, pero ese día entró una cosa y otra, dije, bueno, un sitio, un sitio normal. Un escenario más, eso es. Sí, no, pero sí, sí que impone. Al final mi familia no estaba ahí conmigo la primera vez, estaba en una sala aparte y pues nada, es que estaba sola, la verdad. Oye, yo quiero preguntarte una cosa también, ¿tú desde el principio querías irte con Melendi o tenías otras preferencias? ¿Algo he oído yo por ahí también? No, yo tenía la preferencia de Bisbal porque al final Bisbal se ha escuchado mucho en mi casa y era como, ah, Bisbal, no sé qué, pero bueno. Bueno, y luego aún así con Melendi, ¿qué tal? Bien, ¿no? Sí, súper majo, sí, todos muy majos, la verdad. Oye, yo quiero preguntarte también qué significa para ti esta canción, vamos a empezar a escuchar un poquito ahora. Es la música de Lewy Escapaldi, este Someone You Love, es la canción que tú interpretabas el día que entraste a la voz también. Bueno, además tiene un significado, ¿no? La letra en inglés de echar en falta a alguien después de una ruptura amorosa. ¿Por qué elegiste esta canción? ¿O esto lo eliges tú? No, me tocó, me tocó la canción. Ah, vale, eso va por sorteo entonces. Sí, sí, o sea, tú haces una lista con canciones que te gustan y al final pues el programa decide, ¿no? Un poco qué canción te ve mejor o la que ellos consideren. Y pues no sé, o sea, me gusta mucho. No, no la cogí por ningún significado en concreto. Me parece como que me transmite mucha paz y no sé, él tiene un bozarrón, la verdad. Vamos a escuchar un poquito, ¿eh? ¿Tú ahí sea crees que la tele también es tener esa? ¿Esa experiencia, vivir esa experiencia te ha ayudado un poquito a quitar esa timidez de la que me hablabas al principio? Sí, yo creo totalmente, o sea, ha habido una evolución que al principio como que no lo notas, ¿no? Pero luego con el paso del tiempo te fijas y dices, jo, es que fíjate lo que sentía yo en este momento antes de cantar una canción y ahora cómo me siento de a gusto y de poder como hacerlo bien. Y realmente esto te tiene que dar muchas tablas también para enfrentarte a otros escenarios como por ejemplo el de este viernes en el Max Center, es una experiencia que ya llevas también. Eso es, sí, o sea, al final yo creo que me va a ayudar muchísimo y eso como que lo llevo conmigo en mi mochila de experiencias y lo voy a poner pues en práctica de alguna manera. Mira, vamos a escuchar una nota de voz que acaba de llegar por aquí, también una pregunta para ti. Mira, vamos a escuchar. Adelante. Mira, yo quería lanzarle una preguntita a Isea. Quería preguntarla que estar en ese mundillo donde conoces a gente famosilla y tal, que la produce, que como, uff, tiene que ser muy emocionante y crear muchos nervios y demás. O sea, ¿a quién conoció y qué sintió? Que, no sé, esa cosilla que te entra cuando conoces a alguien que no, que es famosillo, aunque sean como nosotros, pero no sé, parece que no lo son. Claro, a ver si luego la gente cambia o no cambia o cómo son en el trato, ¿no? Por ejemplo, los coaches supongo que se referirá. Sí, sí, joe. Al final, bueno, ya te digo que se graba en muy poco tiempo, al final estás muy poco tiempo con ellos, te ven ensayar y luego, aunque no pases o sí pases, pues están un ratito contigo y se sacan alguna foto o te firman algo y son súper agradables. Al final, pues, era la voz kids, los niños tienen un rato muy especial con ellos. Bueno, es una experiencia muy buena también conocer a tanta gente realmente del mundillo, pero la tele yo creo que es una gran plataforma en este caso en el de la voz, bueno, para que muchos artistas, muchos jóvenes y a veces no tan jóvenes también, bueno, tengan esa oportunidad de mostrar su talento y que todo el mundo pueda conocerles, ¿verdad? Tal cual, sí. O sea, al final tú vas ahí un poco, pues eso, hacer lo que más te gusta hacer y conoces a esa gente que siempre has visto en la tele o has escuchado y claro que te impresiona al final. Bueno, después de tu trayectoria también en la voz, yo sé que has dado algún concierto, por ejemplo, este verano has estado en Galdacao, en tu pueblo. Oye, tiene que ser también muy especial poder cantar para todos tus vecinos, para tus vecinas, seguro que también para tu familia, ¿no? Toda la gente con la que has crecido en tu barrio y de repente que te vean ahí en un concierto, ¿verdad? Sí, la verdad que es algo que te llena como de mucho orgullo, ¿no? Porque cuelgan carteles por tu pueblo y yo qué sé, pues vas a por el pan y te para ahí pues mucha gente, jo, ahí sea que hemos visto el cartel, ¿qué vas a cantar? Por ahí estaremos. Muy bien, seguro que hay gente que le saca la foto al cartel, luego te pone en Instagram, te lo etiqueta ahí, ¿no? Sí, eso es. Seguro que también. Bueno, pues eso podría ocurrir de nuevo este próximo viernes porque vas a estar en ese festival del Max Center a partir de las seis y media. Bueno, en ese festival, en ese mismo escenario, no en el mismo día, no vais a coincidir el mismo día, pero van a actuar, por ejemplo, artistas como Bombay. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Al igual que Aisea Roldán, Bombay también van a estar invitados en el festival del Max Center, en este caso será el sábado día 19 de octubre, pero no solamente Bombay, también por ejemplo, Soraya. Qué bonito amanecer cada mañana, qué bonitos tus ojitos esperanza, qué bonito estar con gente Soraya también estará en el Max Center el sábado, en este caso, día 26 de octubre. Bueno, Aisea, ¿qué supone para ti tener la oportunidad de poder actuar sobre el mismo escenario en el que también lo van a hacer, por ejemplo, Bombay o Soraya? Tiene que ser también una buena experiencia, supongo. Hombre, claro que sí, al final son gente y artistas importantes y me siento muy orgullosa de poder hacerlo yo también, que al final estoy empezando. Oye, cuéntame un poco también sobre el festival del Max Center, qué es lo que vamos a poder ver de ti este próximo viernes a partir de las seis y media, ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno, pues he elegido tres canciones que a mí me gustan muchísimo. Una es See You Stobe Mine, que es de un musical de Broadway que se llama The Waitress, la camarera. Al final es una canción que se habla a la protagonista a sí misma y es una canción como muy reconfortante, creo que se dice. Muy bien, sí, sí. Y no sé, creo que es muy chula. También la cantaron en OT, en alguna edición y creo que a la gente le puede gustar. La segunda va a ser Inmortal, de La Oreja de Van Gogh. Esa también la han cantado en OT, ¿eh? Sí, también, también. Pero bueno, a mí me gusta mucho La Oreja de Van Gogh y nada, la voy a cantar. Y la tercera, pues Shallow, porque es una canción muy importante para mí. Me encanta la película y todas las bandas sonoras de la película y pues nada, espero que os guste un montón. Bueno, además controlando ahí varios idiomas. A ellos sí que cantas, al menos, igual alguno más se me escapa, en castellano, en inglés, en euskera, ¿hay alguno más? Con eso ya es suficiente, ¿no? Es suficiente, sí. Suficiente al menos por ahora. Sí. Bueno, además vas a actuar este viernes en un entorno cargado también de arte, un festival que reúne a muchísimos, muchísimas jóvenes que vienen a regalarnos su arte, como te digo. Bueno, más de 40 participantes, otra buena plataforma también para darse a conocer, para que la gente conozca tu música en este caso, pero también la de toda la gente que participa. Claro, claro. Sí, al final yo creo que la gente que se presenta al concurso la tiene que aprovechar porque es una experiencia y la gente que pasa por allí o va exclusivamente a verlo, pues les va a ver, les va a escuchar y al final, pues no sé, es algo que te va a llenar fijo. Claro, y realmente, oye, nunca sabes quién puede estar entre el público también, ¿no? Porque sabemos que hay un jurado profesional, pero quién sabe algún cazatalentos por ahí también entre el público. Claro que sí. Que luego llame, mande un mensaje al Twitter, oye, te quiero para un proyecto tal, nunca se sabe lo que puede ocurrir también, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Iséa, pues ha sido un placer haber estado charlando contigo este rato aquí en la radio. Vamos a disfrutar mucho también de tu música este próximo viernes en el Festival del Max Center a partir de las seis y media, bueno, con todas esas canciones que nos vas a interpretar también para nosotros. Y oye, a ver quién está por ahí, quién sabe, ¿eh? Claro que sí, nada, súper agradecida de haber podido estar este rato con vosotros y nada, por darme la oportunidad también de poder hacer esto. A ti por venir. Porque es increíble y muchísimas gracias, de verdad. Es que recasco. Bueno, pues que vaya muy bien este próximo viernes, Iséa. Gracias, gracias de corazón. Agur, agur. Agur. Agur, 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 agur ¡Suscríbete al canal!